El próximo 28 de abril tenemos la oportunidad de hacer real la España que queremos, la Guipúzcoa que queremos y, por supuesto, la herrentería que queremos. Adriana, Hidoya, Odón, compañeros, compañeras, amigos y amigas, Herrentería es un ejemplo de la necesidad de cambio que los socialistas proponemos y demandamos para nuestro país. Tenemos un municipio estancado y mal gestionado que ha caído en el abandono, donde gracias al trabajo de los socialistas en otras instituciones ha posibilitado importantes inversiones en herrentería. Dos legislaturas en las que Bildu ha demostrado su incapacidad de gestión y con la que vamos a terminar. Son muchas las preocupaciones que tienen las vecinas y vecinos de herrentería, pero la principal y a la que vamos a darle solución prioritaria es el problema de la inseguridad. Un problema que requiere una respuesta eficaz y efectiva y que desde Bildu llevan años ignorando, como si la película no fuera con ellos. Desde el Partido Socialista nos hemos reunido con entidades y vecinos y nos han hecho llegar sus preocupaciones. Y desde aquí quiero decirles que nos vamos a tomar muy en serio sus preocupaciones. Tenemos propuestas para mejorar la gestión en materia de seguridad del Ayuntamiento, empezando por mejorar la planificación, que a día de hoy no existe. Modificar el modelo hacia una policía local más profesional, más cercana, más preventiva. Cubrir las vacantes que existen actualmente en la policía local, pero también exigiremos al Gobierno vasco que cubra las vacantes que faltan en la comisaría de policía. Los socialistas queremos otra rentería. Queremos un pueblo moderno, abierto, participativo, solidario e igualitario. Y sobre todo, serio en la gestión. Sabemos lo que queremos y sabemos cómo hacerlo. Porque ya lo hemos hecho antes y ha sido bajo los gobiernos del Partido Socialista cuando esta villa ha crecido, se ha desarrollado en todos sus ámbitos, desde el social al económico, pasando por el cultural o por la vida de los barrios. No queremos volver a la rentería sucia, insegura, abandonada. Queremos impulsar una nueva rentería que mira al futuro y dé respuesta a nuestras necesidades a los vecinos y a las vecinas. Además, hablar de rentería de futuro no es una utopía. Es una realidad que sabemos que se puede lograr. Queremos convertir el rentería en una ciudad inteligente, utilizando el potencial de la tecnología y de la innovación, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible. Queremos que se hable de cambio climático, del envenjecimiento de la población. Queremos mejorar el aparcamiento, la limpieza, el mantenimiento urbano, la vivienda. Queremos más apoyo al comercio y a las pymes. Queremos trabajar con los diferentes compañeros de las diferentes instituciones para mejorar nuestro pueblo. No podemos permitirnos cuatro años más de un gobierno apático que piensa únicamente en sus anhelos soberanistas. Y también sé que el inicio de este cambio para la rentería vendrá a partir del próximo 28 de abril, cuando el proyecto socialista de Pedro Sánchez resulte vencedor. Esa ola de cambio se convertirá en un tsunami transformador que nos impulsa a ganar las elecciones municipales. Y vamos a conseguirlo. De verdad que vamos a conseguirlo. No lo dudéis, no lo dudéis. Va a ser así. El cambio va a llegar a España y va a llegar a rentería. Y estamos convencidos de que este pronóstico no es un sueño. Todas y todos vamos a dejarnos la piel en las calles para que el proyecto socialista vuelva a liderar España, Guipúzcoa y Errentería. Adelante y a por ello. Cuento con todos vosotros. Gracias. Y ahora os dejo con el compañero Odón Leloza. Gracias. Gracias. Seguro que sí. Seguro que de esta obtenemos la alcaldía de Rentería. Aquí estamos. Parece mentira, ¿no? Con lo que hemos pasado durante los últimos tres años, que nos encontremos aquí, en esta campaña de elecciones generales, no ya como una alternativa al gobierno del PP, sino como una opción de gobierno consolidada, fuerte, y con la posibilidad de sacar a partir del 28 de abril un resultado fantástico, un resultado que nos permita, que permita a Pedro Sánchez gobernar para cumplir con todos los compromisos que el Partido Socialista ha venido anunciando y que en parte ya ha ido cumpliendo durante los últimos ocho o nueve meses. Me gustaría haceros una reflexión, porque las cosas pasan tan rápido en este mundo líquido hay tantos acontecimientos que igual no nos damos cuenta de lo que ha sucedido en tres años. Menos de tres años. Fijaros, hemos pasado del riesgo casi real de un sorpaso por parte de Podemos, esto fue en junio del 2016, qué miedo, ¿no? Qué temor de aquello, seguido de una investidura de Rajoy que nos provocó heridas internas, nos provocó una crisis interna, de la que hemos salido reforzados y aún tenemos que trabajar en ello, pasando por todos los casos de corrupción, pasando por una oposición sistemática desde el Congreso y el Senado al gobierno de Rajoy, pasando por la presentación de la moción de censura con un resultado inesperado, con un resultado de esa moción de censura prácticamente no buscado, se presentó por coherencia, por coherencia ética, por coherencia democrática y para limpiar, para quitar de una vez el tapón, el tapón principal que teníamos para la regeneración democrática que era Rajoy. Y hemos, hemos, habéis soportado durante meses desde la victoria de la moción de censura, desde aquella votación que nunca fue aceptada ni por el PP ni por Ciudadanos, nunca aceptaron realmente y no hay más que ver sus palabras, nunca reconocieron la legitimidad del gobierno y de la presidencia de Pedro Sánchez. Hemos pasado por ocho o nueve meses de acoso, de acoso sistemático de las derechas. Hemos pasado permanentemente soportando una gran mentira, la gran mentira de estos están rompiendo España, han pactado con los filoetarras, han pactado con Torra y Puigdemont, han acordado los puntos de Pedralbes, son unos ocupas de la Moncloa y todo tipo de descalificaciones. Han sido ocho o nueve meses porque continúan realmente yo diría que de un comportamiento antidemocrático, intolerable por parte de Rivera que se le acabó el chollo el día que se aprobó la moción de censura porque crecía crecía a base del PP de hacer la contra al gobierno del PP y también desde ese momento el PP se puso muy nervioso más aún con toda la crisis interna que han tenido que se han cepillado a prácticamente la anterior dirección y así hemos aguantado y hemos aguantado con un gobierno que ha hecho del cumplimiento de los compromisos de la agenda social, de su capacidad de diálogo para intentar resolver un gran conflicto que hay en Cataluña, un problema de ruptura de crisis territorial y lo ha hecho además también buscando acuerdos y apoyos en el Congreso y en el Parlamento para sacar adelante leyes importantes 19 leyes y 30 y tantos decretos. Bien, y no hemos perdido a pesar del esfuerzo del sacrificio de nuestras heridas no hemos perdido la fuerza para estar yo aquí sabiendo que esta va a ser la oportunidad de ganar las elecciones para hacer todo lo que tenemos por delante que es mucho. En ocho meses de gobierno lo que hemos hecho es únicamente abrir camino y cumplir una serie de objetivos claro que sí algunos de ellos se remataron ayer mirad ayer en el Congreso ayer fue un gran día yo creo que recuerdo que aparte del resultado inesperado de la moción de censura ayer fue un magnífico día porque primero el Parlamento recuperó su grandeza el Congreso por mayoría amplia incluso en algunos puntos los de Ciudadanos Rivera que había dicho barbaridades de los decretos leyes de esos en concreto de buena parte de ellos pues como son unos veletas y cambian permanentemente de posición y de dirección y de ideología pues tuvo que dejarse arrastrar por la opinión pública supongo y votar incluso abstención y a favor de dos de ellos pero ayer fue un día fantástico porque el Parlamento funcionó y porque se aceptó lógicamente en democracia que había medidas urgentes medidas de protección social medidas en favor del empleo medidas en favor de los mayores de 52 años que no reciben ninguna prestación medidas en favor de la igualdad hombre-mujer medidas para favorecer la contratación de parados y paradas de larga duración medidas para incrementar las ayudas a las familias pobres con niños medidas hasta 15 medidas que explican por qué el gobierno y por qué Adriana llama a esos decretos decretos sociales decretos sociales muy bien se entiende perfectamente viernes sociales perfectamente claro que sí el gobierno hasta el último momento sigue ejerciendo su capacidad de cumplir sus compromisos y lo hace con tranquilidad sin aspavientos sin entrar en descalificaciones hay que más que verle ayer por ejemplo a nuestro presidente en la entrevista en Telecinco de modo que hemos hecho una parte del camino y las medidas aprobadas ayer cinco decretos sociales luego está el del Brexit al que me referiré brevemente son medidas que afectan directamente a dos millones de hombres y mujeres en España lógicamente la reacción ante lo que ayer se aprobó por parte del PP ha sido otra vez el escándalo el tapar su voto negativo sacando a colación otra vez ETA el voto de Bildu que se consiguió sin hacer nada porque era un voto seguramente forzado después de que Bildu no lo olvidéis nunca aquí en la rentería Bildu con los secesionistas de Cataluña y las derechas se cargaron el presupuesto social de Pedro Sánchez para 2019 Bildu despreció las necesidades de la ciudadanía en Euskadi y en el resto de España votando en contra de ese presupuesto porque como ha dicho nuestro candidato a la alcaldía prima la estrategia y los objetivos soberanistas y fueron de la mano de RC y PDCAT bajo la dirección artística de Rufián para sumar sus votos al PP y a Ciudadanos por tanto ha cambiado tremendamente el escenario en menos de tres años y estamos en posición de conseguir algo fundamental pero no de conseguir una victoria del Partido Socialista ahí voy acabando no no de que la victoria del día 28 de abril sea una victoria colectiva sea una victoria que la ciudadanía la sienta como propia tienen que ser cómplices de esa victoria del día 28 porque lo que vamos a hacer si conseguimos ese buen resultado esperado es seguir cumpliendo los compromisos para transformar la realidad para hacer que el crecimiento económico sea un crecimiento económico justo y para conforme a ese proyecto socialdemócrata que supuso una refundación del proyecto del partido cuando en el mundo los partidos de izquierda socialdemócratas están en crisis ese proyecto permite contempla las respuestas a algo que se refería antes muy de Miguel Ángel que son las respuestas que deben a la socialdemocracia la socialdemocracia a los desafíos del siglo XXI el cambio climático la revolución tecnológica la economía digital las migraciones todo lo que hoy en día debe configurar el catálogo de respuestas prácticas de un partido socialdemócrata del siglo XXI por tanto por mi parte acabar diciendo que también supongo que Adrián hará referencia a ello a la deslealtad del partido popular ayer al votar incluso en contra del plan de contingencia para una salida de Gran Bretaña del Brexit son desleales con el Estado son desleales con los principios democráticos son desleales con el Estado de Derecho y son evidentemente un partido junto con Ciudadanos no lo olvidemos antisocial de modo que aquí en Rentería tenemos un bastión hemos tenido siempre un bastión de voto de voto socialista de voto de izquierda y os pedimos como no que hagáis el máximo esfuerzo el máximo esfuerzo para darle a Pedro Sánchez del partido socialista una mayoría amplia colgada el 28 de abril salud y libertad compañeras y compañeros y os dejo con nuestra secretaria general Idoia Mendía Arracha el León Gustioy y muchísimas gracias Sodón y José Ángel para mí dos referentes del socialismo vasco dos referentes sobre todo para quienes sabemos que nuestros valores nuestros principios tienen que alcanzar a cada hombre y a cada mujer que lo tienen que hacer además desde lo más cercano hasta cada institución donde se toma una decisión que afecta a nuestras vidas es lo que hacemos en los ayuntamientos y es lo que haces tú José Ángel desde aquí desde Rentería y espero que después de mayo lo hagas como alcalde y es en lo que trabajó Odón es en lo que nos gusta más a los socialistas también los ayuntamientos que es donde tú dedicaste casi dos décadas Odón y es lo que hacemos también en las diputaciones en el gobierno vasco en el gobierno de España por eso por la gente por la pluralidad por sus derechos y libertades es por lo que también hemos resistido en esta tierra y vosotros lo sabéis muy bien aquí en Rentería por eso llevamos más años que ninguna otra formación política construyendo democracia construyendo convivencia construyendo progreso y cohesión social y por eso mismo queremos volcar todas nuestras energías en esta campaña que está a punto de comenzar porque las vascas y los vascos tenemos claro que en las próximas elecciones nos estamos jugando nuestro futuro tenemos claro que lo que más conviene a nuestros derechos a nuestras libertades y a la defensa de nuestro autogobierno es que Pedro Sánchez continúe siendo el presidente del gobierno de España con más fuerza y con más convicción porque los pensionistas vascos y aquí veo a algunos saben que se juega la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones que se les garantice una jubilación digna o condenarles a un modelo de pensiones para ricos y otro para pobres y son medio millón de mayores que saben que hoy las opciones están entre un socialismo que quiere garantizar sus derechos y sus ingresos y quienes proponen recortárselos por lo menos en un 40% y las mujeres las mujeres sabemos que nos jugamos nuestras opciones de conquistar la igualdad real o de regresar a los tiempos en los que necesitábamos pedir permiso a un hombre para todo las vascas sabemos perfectamente que las opciones son el camino de igualdad que planteamos los socialistas o la vuelta a los neandertales que ya nos lo han dicho la vuelta a los tiempos en los que teníamos que pedir permiso para ser madres la vuelta a nuestras labores y como recordaba Odón los vascos desempleados de mayores de 52 años saben que se juegan la recuperación de sus derechos o regresar a la caverna de ser los grandes olvidados de las derechas y los jóvenes vascos también saben que se juegan desarrollar sus proyectos de vida en un país con oportunidades o condenarse a la dependencia de sus padres o exiliarse al extranjero todos los vascos y vascas sabemos que nos jugamos un modelo de convivencia con el resto de España también con respeto a nuestras singularidades o el desprecio al modelo que hemos sabido pactar y cultivar durante las últimas cuatro décadas sabemos que nos jugamos convivir como proponemos los socialistas o confrontar como nos proponen las derechas o también los independentistas y por eso algunos están tan empeñados en hablarnos o de lazos o de banderas las derechas nunca hablan de derechos porque no creen en ellos las derechas como los independentistas solo no saben hablar de identidades únicas y de sociedades uniformes los socialistas sin embargo sabemos hablar de pluralidad de cooperación de solidaridad y de igualdad eso somos los socialistas guk guk es dugu denbora galduko kartel edo bandere eiburuz estabaidatzen guk eskubide soziale eiburuz itsegingo dugu pentsio eiburuz enplego eiburuz gazte eiburuz gizon eta emakumen arteko berdintasunari eiburuz pedero santzezen gobernuak bermatzen ari dituen gai horiei eiburuz eta euskaldunok badakigu asko dugula jokoan urrengo hautezkundetan gobernu sozialista bat behar dugulako gure eskubideak gure pluraltasuna eta gure autogobernoa indartzeko euskaldunok pedero santzet nahi dugu gobernoan aukera eta askatasunezko etorkizun bat nahi dugulako eta gainera lortuko egingo dugurrengo ogeta sortzian asike kompañeros y kompañeras amigos y amigas tenemos una gran tarea por delante con un plan muy claro que os lo explicará Adriana después de mi queremos tener el máximo apoyo para que todos los gobiernos los de España y los municipales estén centrados en la agenda ciudadana y ninguno tome una sola decisión que margine a ningún ciudadano ni por sus sentimientos ni por sus identidades ni por sus ideas queremos seguir aportando la serenidad y la estabilidad que nos reclama la ciudadanía que es sobre todo la que nos propicia el crecimiento económico y la convivencia en una sociedad que es plural queremos seguir liderando también los espacios de encuentro entre diferentes el discurso ético de rechazo a cualquier argumentación o justificación de cualquier vulneración de derechos humanos y el de la garantía de la convivencia en una sociedad plural como mejor inversión para el progreso y la cohesión social y para explicarlo además nos valen los hechos a los socialistas tenemos la mejor carta de presentación que se puede plantear en unas elecciones que en diez meses se haya dado vuelta a la agenda política de un país al que se quería condenar a la resignación y al enfrentamiento territorial que aquí en Euskadi lo pueden sentir ya en sus hogares decenas de miles de personas y que se esté dejando sentir también en el diálogo abierto entre el gobierno de España y el gobierno vasco un diálogo que contribuye a darnos estabilidad a la serenidad a darnos certidumbres que cuentan con el socialismo para que desde el gobierno de España se blinden los compromisos con nuestro desarrollo como lo acaba de hacer con la llegada del tren de alta velocidad así que vamos a seguir trabajando sin ninguna distracción no es el momento de entretenimientos porque nos estamos jugando nuestro futuro no es el momento tampoco de jugar con los valores de la democracia nos costó mucho conquistarla en España y aquí en Euskadi todavía muchos años más no estamos dispuestos a que nadie eche por la borda tantos años construyendo derechos construyendo libertades y construyendo convivencia y aquí en Euskadi Adriana hay muchas ganas de seguir trabajando percibimos lo hablaba con José Ángel percibimos en nuestras calles también las ganas de cambio las ganas de dejar atrás los insultos y los conflictos percibimos las ganas de que Pedro Sánchez pueda seguir liderando un proyecto claro un proyecto integrador con derechos con progreso con cohesión social con pluralidad y con diálogo es el momento de un socialismo fuerte al frente de los gobiernos del gobierno de España de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos municipales estamos preparados para asumir esa responsabilidad contamos con todos los progresistas que quieran sumarse a este proyecto y os invitamos a todos a trabajar en las próximas semanas para que el proyecto socialista llegue con fuerza al gobierno de España y al resto de las instituciones y os dejo con nuestra vicesecretaria general Adriana Lastra con mi metro cincuenta la próxima vez que me baje este también que tengo problemas porque claro pasamos de ido y hay sus dos metros a la del metro cincuenta y como entenderéis los micros no están preparados buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por venir a este acto político a este mítico a escuchar lo que las y los socialistas os tenemos que contar yo quería empezar diciéndole a Odón una cosa no fue ayer la diputación permanente Odón yo sé que estamos continuamente en campaña y que fue antes de ayer y fue un día espectacular que luego lo explicaré pero mirad hace tres días el día 2 de abril se celebraban en España cuarenta años de esas primeras elecciones municipales cuarenta años de ayuntamientos democráticos cuarenta años como yo decía de muchas veces de los verdaderos ayuntamientos del cambio luego hace unos años vinieron otros que dijeron no ahora vamos nosotros a los ayuntamientos del cambio no ayuntamientos del cambio fueron aquellos de hace cuarenta años que transformaron los pueblos y ciudades de nuestro país que trajeron la democracia que trajeron la riqueza la seguridad que trajeron al final una política real para todas y todos y basada sobre todo en la libertad y la igualdad y que mejor celebración para estos cuarenta años de ayuntamientos democráticos que recuperar rentería José Ángel vas a ser alcalde vas a ser alcalde de rentería y vamos a recuperar rentería claro que sí pero pero mirad yo venía a contaros alguna cosa bueno me han puesto muchos deberos porque todos decían eso ya os lo cuenta Adriana bueno intentaré ser breve concisa los que me conocéis un poco sabéis que hablo muy claro siempre que no me ando mucho por las ramas pero bueno alguna cosa de estos últimos nueve meses sí que os quería contar la primera es lo que decía Odón que hace diez meses nos enfrentamos a una situación en el país inédita y es que una sentencia judicial decía que el partido del gobierno era un partido corrupto y que había estado robando a paladas y a manos llenas a todos los españoles durante muchos años y el presidente del gobierno no hizo nada y no asumió ninguna responsabilidad política y ante esa situación el partido socialista hizo lo único que sabe hacer que es ser responsable y dio un paso al frente y dijo bueno por dos motivos por dignidad democrática pero también porque durante siete años el partido popular había estado recortando los derechos y libertades a los ciudadanos de este país Pedro Sánchez dio un paso al frente y presentó la moción de censura sin saber como decía Odón lo que iba a pasar y pasó y pasó y de repente hubo una mayoría de diputados y diputadas en el congreso que decidieron que había que sacar a Mariano Rajoy y al partido popular del gobierno y en menos de 24 horas teníamos un presidente del gobierno y había que montar un gobierno y en 48 horas Pedro nombró un consejo de ministras y algún ministro pero sobre todo ministras que atraía que no solamente era gente del partido socialista obrero español de carné sino que también había mucha gente que no militaba en el partido aunque fuera próxima es decir atraíamos talento de nuevo otra vez al PSOE yo siempre pongo el mismo ejemplo en este país en este gran y maravilloso país que es España hay 47 millones de personas y de esos 47 millones de personas solamente hay un astronauta y lo hicimos ministro y lo hicimos ministro y la primera noticia ya era buena y ya era positiva es un gobierno nuevo moderno que atrae a gente de muchísimo talento a patriotas que dieron un paso al frente para servir a su país pero además después había que empezar a trabajar y como decía Pedro en el último comité federal y de repente el peso de la responsabilidad ahí hay que hacer muchas cosas y hicimos muchas cosas en estos 10 meses mirad la primera decisión del presidente del gobierno y del consejo de ministras y ministros fue que no sé si recordáis que nosotros llegamos al gobierno en junio y en junio se acababan las clases se acababan los coles y había muchos niños porque en este país durante estos 7 años de gobierno del PP creció la desigualdad de una manera brutal y ya hemos pasado a ser el tercer país más desigual de la Unión Europea y un tercio de los niños y niñas de este país corren riesgo de exclusión social porque viven en familias muy pobres bueno pues esos niños corrían riesgo a no estar abiertos los coles y por lo tanto no tener el servicio de comedor de no comer de no tener tres comidas al día y la primera decisión del presidente del gobierno fue abrir los coles y dar becas comedor y dar todas las becas que fueran necesarias para que los niños y las niñas de este país no pasaran hambre esa fue la primera medida y así consejo de ministros tras consejo de ministras el gobierno fue tomando medidas y así conseguimos revertir por ejemplo los recortes en educación de la mano de una ministra vasca de la mano de una ministra vasca y revertimos esos recortes que habían hecho por ejemplo que casi desaparecieran las becas a nuestros estudiantes que habían hecho que se redujeran los profesores que al final hubiera clases masificadas es decir que empeoraba la educación pública y conseguimos recuperar la sanidad universal esa ley general de sanidad del año 86 que fue la envidia de toda Europa y que el partido popular también recortó y pusimos en marcha planes para acabar con el empleo precario porque había mucha gente en este país que no es que le costara llegar a fin de mes sino que le costaba incluso llenar la cesta de la compra y dijimos que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional y la derecha nos decía no se puede hacer estáis locos es una locura y yo siempre digo hay que ser miserable para decir que un trabajador no puede cobrar 900 euros en este país hay que ser miserable y decidimos también que había que acabar con algo que el partido popular había impuesto y aquí me vais a permitir que me explique un poco más porque estamos en Euskadi y aquí nuestros mayores salieron todas las semanas a la calle para recuperar unas pensiones dignas y para recuperar el pacto de Toledo y de eso sí que os quería hablar un poquito más en el año 2013 el partido popular con Mariano Rajoy al frente rompe uno de los grandes logros de nuestra democracia que era el pacto de Toledo nuestro sistema público de pensiones y de manera unilateral modifica en este caso nuestro sistema público de pensiones y hace dos cosas uno la revalorización de las pensiones deja de estar vinculada al IPC y simplemente crece un 0,25 lo sabéis muchos y muchas que estáis aquí además veo que me hacéis así mucho mejor que yo y por lo tanto cuando crece la vida no crece la pensión y eso lo que significa es que se recorta la pensión que se recorta la pensión y luego hace otra cosa que es lo que lo que nosotros llamábamos el factor bueno ellos lo llamaban el factor de sostenibilidad y no es otra cosa más que un factor de empobrecimiento es cuanto más vivas más se te va a recortar la pensión es decir se penaliza que vivamos más bueno pues lo primero que hizo este partido cuando llegó al gobierno fue subir las pensiones con el IPC y más las mínimas las no contributivas las máximas y a las viudas de este país y digo viudas porque mayoritariamente son mujeres lo que hizo fue no fue otra cosa más que darle lo que por derecho le correspondía porque mirad la última la última decisión de un gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue subir la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 al 60% esto es subir las pensiones de viudedad y la primera decisión del gobierno de Mariano Rajoy fue congelar esa ley pues lo primero que hizo este presidente del gobierno fue darle a las viudas lo que por derecho le correspondía pero por una cuestión de dignidad también de reconocimiento de derecho de dignidad y seguimos trabajando y seguimos elaborando nuestros presupuestos ganes del Estado y seguimos acordando con otras fuerzas políticas el ir avanzando porque al final en política al menos nosotros nuestro partido lo que pretende es que nuestra democracia avance y que todos juntos avancemos y entonces empezamos a hablar de justicia social y empezamos a hablar de lo que a los socialistas nos gusta tanto que es eso de para que haya justicia social tiene que haber pues política fiscal justa y tiene que pagar más quien más tiene que por cierto suele ser quien más esconde y empezamos a hablar de esas cosas que a la derecha no le gusta nada y empezamos a decir que en este país todos teníamos que salir de la crisis económica al mismo tiempo porque mirad en estos siete años de crisis económica salimos de ella a lomos o este país salió de ella a lomos de las clases medias y trabajadoras de nuestro país que financiaron con sus impuestos y con mucho sacrificio precisamente que saliéramos de esa crisis económica y los que más tienen no son los que más pagan los que más pagan somos los que estamos aquí las clases medias y trabajadoras cuando nosotros empezamos a hablar de justicia fiscal es cuando de repente la derecha política económica mediática del país se nos echa encima y empieza a decir vais a hundir España vais a acabar con el país vais a acabar con la riqueza del país hombre a mí que me expliquen si un país rico una de las mayores economías de la Unión Europea no puede permitirse el lujo de tener una sanidad una educación unos servicios sociales una ley de dependencia como la que nosotros queremos pues claro que sí pero para eso tenemos que pagar todos también los que más esconden también y fundamentalmente los que más esconden y mientras nosotros hacíamos todo esto en el Congreso teníamos a dos derechas la naranja y la azul que al final es una misma porque ya han dicho además esta semana ya se están repartiendo los ministerios es algo muy curioso tú para ministro de educación no tú para exteriores para tenerte lejos no tú para bueno han impedido han intentado impedir a como diera lugar que fuéramos capaces de sacar todo esto adelante mirad se ha criticado mucho y esto también os lo quería explicar se ha criticado mucho la utilización de los reales decretos por parte del gobierno ayer conocíamos os lo voy a explicar de una manera muy gráfica por qué nos hemos visto en la obligación de utilizar reales decretos ayer conocíamos la noticia de Ángel y de María José Ángel es bueno pues un esposo un marido que toma la difícil decisión de ayudar a morir a su esposa enferma desde hace muchos años sin futuro y con gran sufrimiento y padecimiento y cuando esto sucede llega la policía y se lo lleva porque la eutanasia en este país está penada porque la eutanasia se persigue en este país mirad nosotros hace unos cuantos meses presentamos una ley de eutanasia en el Congreso que todos los diputados decidimos tramitar porque estábamos todos de acuerdo pero hay un órgano en el Congreso que es la mesa de la Cámara que para que me entendáis es la quien organiza quien organiza el Congreso los trabajos del Congreso y ahí tenía mayoría el Partido Popular y Ciudadanos y lo que han hecho es hasta en 19 ocasiones bloquear la tramitación de una ley con la que la mayoría de los diputados del Congreso estábamos de acuerdo y eso es lo que ha pasado con todas las leyes que estábamos tramitando en el Congreso hasta 60 leyes que han paralizado por eso nos vimos en la obligación de utilizar los reales decretos porque para poder legislar si no lo puedes hacer en el Congreso tendrá que hacerlo el Gobierno no lo pudimos hacer con la ley de eutanasia porque es una ley orgánica y no una ley orgánica no se puede modificar ni hacer a través de un real decreto pero todo lo que hemos podido hacer a través de reales decretos lo hemos hecho y si tenemos que volver a gobernar así también lo vamos a hacer también mirad al final estas elecciones son muy es algo que a mí me gusta repetir algo que me decía uno de mis mayores que me decía esta se parece mucho a las elecciones del 82 y yo decía coño pues 202 diputados yo no les hago ascos o sea de verdad después de gobernar con 84 que por cierto siempre dice Pedro y todo esto lo hicimos lo hicisteis lo hicimos con 84 diputados y yo siempre digo pero muy buenos pero muy buenos bueno estas son unas elecciones muy parecidas a aquellas del año 82 eso se dicen los mayores ¿por qué? porque son muy ideológicas son sumamente ideológicas porque nos estamos jugando también lo que queremos que sea España nosotros queremos una España inclusiva queremos una España donde quepamos todos donde entremos todos queremos una España donde los jóvenes no tengan que salir a buscarse la vida al exterior a no ser que así lo quieran porque encuentren trabajo y trabajo de calidad en España queremos una España donde nuestras industrias donde donde nuestros al final nichos de trabajo sean trabajo de calidad donde no haya trabajadores precarios porque todos cobremos y cobren un sueldo digno donde las mujeres puedan ir solas por la calle a las 3 de la mañana sin que nadie las violente y donde un juez no cuestione a una víctima de violencia de género o a una víctima de violencia sexual queremos queremos una España donde nuestros mayores pues cobren una pensión digna donde demos sostenibilidad pero real a nuestro sistema público de pensiones y si hay que pagar impuestos para sostener las pensiones de nuestros mayores pues se pagan pues se pagan que bastante han hecho ya nuestros mayores por nosotros pero también donde nuestros mayores tengan un envejecimiento activo porque ser jubilado o pensionista no significa ya que te quedes en casa no lo que significa es que todavía tienes mucha vida por delante y hay que disfrutarla porque al final lo que queremos es una España donde nos entendamos todos decía y do ya los gobiernos de la convivencia pues sí de la convivencia porque mirad lo que vivimos en los últimos siete años ha sido una confrontación territorial inusitada a mí me hace gracia cuando dicen eso de el PSOE que rompe España coño las dos veces que en este país se ha habido un problema secesionista ha sido con el Partido Popular en el gobierno primero en la época del plan Ibarreche y ahora con estos de Cataluña y su declaración unilateral de independencia esas dos veces cuando en este país ha habido referéndum ilegales declaraciones unilaterales de independencia cuando ha habido de verdad una afrenta a la constitución ha sido siempre con el PP en el gobierno no con el Partido Socialista Obrero Español y por eso al independentismo Odón también le interesaba tumbar los presupuestos reales del Estado porque contra el PSOE se vive peor y me explico en siete años de gobierno del Partido Popular el independentismo catalán pasó de ser un 12% a un 48% algo habrá hecho Rajoy para ello algo habrá hecho Rajoy pero sin embargo cuando la ciudadanía ve que hay un gobierno progresista que se preocupa de las necesidades de sus ciudadanos y no de las banderas que a mí me gustan todas pero no es que me preocupen estésimamente sino a mí lo que me preocupa es que la gente llegue a fin de mes que haya una buena educación una buena sanidad una buena ley de dependencia a mí eso es lo que me preocupa y como a mí a todo el Partido Socialista Abreo Español bueno pues al final lo que le sucede al independentismo y a la derecha es que se retroalimenta constantemente viven muy bien unos contra otros al independentismo periférico le interesa un gobierno de la nación de derechas porque así ellos crecen y al final a la derecha también le interesa el independentismo periférico porque igual ellos no ganan votos en Cataluña pero igual los ganan en Extremadura o en Asturias y se han retroalimentado durante mucho tiempo y por eso por esa irresponsabilidad de esa derecha desleal hoy tenemos el problema que tenemos en España y como siempre será este partido y un presidente socialista quien lo resuelva quien lo resuelva queremos queremos una España pues sí en la que avancemos para luchar contra el cambio climático pero sin dejar a nadie atrás una transición justa que beneficie que nuestra industria pueda dar esos pasos adelante para convertirse en una industria más verde cada vez pero que manteniendo el empleo y un empleo estable y un empleo seguro al final lo que queremos es la España con la que soñamos todos y donde nos reconozcamos y enfrente lo que tenemos es una derecha muy movilizada una derecha que antes solamente tenía un partido pero que ahora tiene tres opciones para elegir tiene tres opciones pero que al final es una porque ya han dicho que van a gobernar juntos que si suman gobiernan y mirad amigos y amigas es la derecha de toda la vida es la derecha que lleva 40 años agazapada en otros partidos pero que ahora han dado un paso al frente ya no es esa como diría Abascal derechita cobarde ahora están todos muy envalentonados muy envalentonados y vienen a hablarnos de problemas que en este país no existen y vienen a generar conflictos donde no los hay y vienen a enfrentar territorios y ciudadanos y vienen al final a generar conflictos y frente a eso nosotros lo que tenemos es que levantarnos y sobre todo no confiarnos porque mirad cada vez que un medio de comunicación de la derecha publica que al PSOE le va muy bien en las encuestas yo me pongo a temblar porque solamente tiene dos objetivos uno movilizar a la derecha y dos desmovilizar a la izquierda que no se quede nadie en casa que el día 28 de abril vaya todo el mundo a votar porque de ello depende también la propia esencia de la democracia porque mirad la democracia y yo siempre lo digo también basa su legitimidad en el reconocimiento del otro en ser capaz de sentarse con el que no piensa como tú y llegar a acuerdos yo antes hablaba de que hace 40 años de los ayuntamientos democráticos hace 40 años de nuestra constitución también y y esa constitución fue posible porque hubo personas como las del Partido Socialista Abuelo Español que fueron perseguidas asesinadas exiliadas que al final se sentaron con aquellos que durante 40 años habían ostentado el poder en España de manera autoritaria para darnos a los españoles los mejores 40 años de nuestra historia y eso fue posible por la generosidad pero sobre todo por la responsabilidad entre otros de este gran partido del Partido Socialista Abuelo Español ¿os imagináis si se llegan si eso se tiene que dar ahora? sería imposible porque esta derecha no reconoce al otro coño si nos dicen a nosotros que no somos constitucionalistas a este partido al PSOE que somos los únicos que quedamos de aquellos que hicieron firmaron y por cierto votaron la constitución este partido que creó el Estado del Bienestar que no es otra cosa más que el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio este partido que dejó a muchos compañeros en las calles de Euskadi y de toda España por defender la libertad y la democracia bueno pues este gran partido es el que una vez más se va a enfrentar a esa derecha y para ello necesitamos a todos a todos que no se quede nadie en casa y sobre todo también os voy a pedir que aunque estas son unas elecciones como decía muy ideológicas donde este país se juega tanto que disfrutemos la campaña que la campaña es para disfrutarla porque mirad tenemos razón somos más y somos mejores así que no queda otra que ganar las elecciones compañeros y a disfrutarlo muchísimas gracias muchas gracias aplausos Gracias.